Música Siempre he pensado como sería mi propia banda sonora La imagino interpretada por un piano Sí, algo así Esta noche he soñado con la mujer que amo Es curioso, después de tanto tiempo Hay muchas maneras de ver el mundo Todo es relativo El tiempo Hay ocasiones que pasa tan despacio Y hay ocasiones que pasa tan rápido Que queremos que pase despacio Otras veces queremos regresarlo Esa mujer es bella ¿Cuál será su nombre? ¿María? ¿Sofía? ¿Andrea? No sé ¿Quién lo sabrá? Escucho una campanada Y deseo escuchar otra más Pero es la campana que indica la una Una hora bastante sola ¿Por qué no querer más? En fin Será mejor que siga sonando mi música Y que nada se detenga Qué calor Qué calor Pero qué tranquilidad siento en este mundo Dicen que en el mundo hay más de seis mil humanos ¿Dónde están todos? ¿Y dónde están todos? ¿Sólo de unos cuantos? ¿Dónde están las personas que no están? Vivo en un país donde los partidos políticos Tienen más fans que los cantantes y actores Es triste que gasten más dinero en publicidad Que crear empleos ¿Qué puedo hacer yo? A veces trato de recordar cuál fue la primera palabra Que pronuncié Y cuál será la última antes de morir Quizá la última que salga de mi boca será Fin